¿Qué análisis haces de este triunfo? Es un triunfo importante para nosotros, porque es el segundo triunfo de visitante, con el público, y con un rival difícil que le ganó a Estudiante, le ganó a Lanús, le ganó a Talleres, y es un campo que sabíamos que íbamos a sufrir, y si bien al final nos hicieron el 2-1, creo que tuvimos posibilidades de poder aumentar el marcador antes, pero bueno, hemos competido bien, la palabra para mí que mejor queda para este partido es como competimos y supimos leer las circunstancias del encuentro. Mariano Horrado, de Fortín de Vélez, dice, viendo lo irregular que está el campeonato y lo regular que viene Vélez, ¿te entusiasma pelear la liga? Me entusiasma que el equipo vaya creciendo y obviamente estamos contentos por los triunfos, porque los triunfos hemos recuperado un poco el terreno perdido del inicio, pero tenemos que seguir así, nuestras chances se van a acrecentar o no, dependiendo de lo que hagamos cada partido. Es así, ojalá que lleguemos al final con posibilidades. Muy bien, vamos con Luis Parra, de Nexo Radial, dice, ¿qué cosas que planificaste en la previa se facilitaron con el gol temprano y qué sentís con el hecho de que todos los jugadores que entran desde el banco están rindiendo? Lo que habíamos trabajado por ahí es que no tuviéramos tanta prisa en salir a su defensa porque ellos circulaban bien atrás y son bastante potentes en el juego directo, en segunda jugada, y creo que estuvimos bastante calmas. Si bien cedimos un poquito el inicio, creo que estuvimos compactos en las partes donde creo que ellos pueden ser más determinantes, como los desmarques de comba, Escoco cuando baja, los golpeos de Castro, y en ese sentido creo que controlamos bastante bien. Lo dije al principio, creo que supimos leer bastante bien. Y después, bueno, que entren los jugadores que nos den energía y que den rendimiento, es acorde a la necesidad que tiene el encuentro. La verdad que me pone muy contento, tenemos un plantel que está trabajando bien y a veces en 15 minutos, bueno, son más determinantes los que entran los del banco que los que juegan 75 minutos. Axel Martínez de Ricón Fortinero, dice, ¿cómo viste el ingreso a Agustín Mulet después de tanto tiempo fuera de las canchas? Bueno, bien, contento porque él volvió después de un periodo largo. Creo que necesitamos ahí en ese momento a un jugador que esté por delante de la línea de cuatro, a dar ciertos equilibrios, porque ellos estaban totalmente lanzados y, bueno, Manco había tenido un golpe, Pancho también en la rodilla, y adelantó un poquito a Jerónimo porque físicamente tiene aguante para soportarlo. La última, Mauricio, Pablo Sisco de Mundo Vélezano, dice, en la semana cumpliste años, ¿cuántos de esos 50 los pasaste de sacar dentro del club? No sé bien los números, pero creo que 10 años como jugador, y bueno, y ahora un par de años, podemos ir un año y medio, así que bueno, sí, es una parte importante de mi vida. Vélez es un lugar entrañable para mí, lo va a ser siempre, pase lo que pase, y bueno, nada, suerte de que estoy en un lugar que quiero estar y estoy contento, ¿no? Por eso, ¿no? Gracias por el cumpleaños, nada más. Gracias a vos, Mauricio, buenas noches. Gracias a vos, Mauricio.